¿Qué es el beso? Pregunta el mundo ¿Qué es el beso? Preguntan todos y yo respondo El beso es para mí como unión de labios Y olvidando los agravios, la maldad y la traición Arrancan del corazón con fuerza avasalladora todo el amor que atesora Pues si el amor es ciego, deja su marca de fuego en la mujer que se adora Besa el bueno, besa el malo, besa el rico, besa el pobre, besa el niño y hasta el viejo besa Y hay quien besa por sorpresa para verter su veneno Besa de coraje lleno en la cruz de su facón El malevo compadrón que vive entre celo y duda Lo mismo que besó Judas incubando una traición Besa la mujer perdida al hombre que la ha salvado También besa el sentenciado la cruz al perder la vida Y si una dama al pasar a un mendigo arroja una moneda Sin el beso no se queda la moneda que arrojó Se da un beso a la bandera que a la patria simboliza Y este beso sintetiza la más ardiente quimera Yo juzgo el beso a mi manera Y que a ninguno de ustedes más le cuadre que pa' mí Pa' mí no hay un beso No hay un beso que más el alma taladre Ni que cause más ardor Que el que se da con dolor al cadáver de una madre